Música Cristian, ¿se puede decir que el partido pasado contra el Huracán lo ganaron con el corazón? Sí, sí, seguro. Un partido durísimo, que parecía que lo teníamos, nos llegan al empate por ahí un poco inmerecido, después que habíamos generado situaciones claras, pero bueno, creo que el equipo nunca bajó los brazos, siempre fue a buscar el arco rival y sobre el final tuvimos el premio. ¿Primero objetivo cumplido? Sí, sí, la satisfacción de haber alcanzado la permanencia, que era el objetivo nuestro, así que contento. Nosotros desde un principio de campeonato buscamos esto y gracias a Dios se nos dio prácticamente a mitad de torneo. Se mira hacia arriba y no se está muy lejos de meterse en los primeros lugares, ¿se ilusionan con algo más? Sí, la ilusión siempre está, como el primer día y por eso, como te dije, vamos a seguir trabajando para dejar a Atlético en lo más alto posible. A pensar en estudiantes, sabemos que la manera por ahí de acomodarnos es ganar partidos, así que la idea nuestra es ir a La Plata y hacer un buen partido, traernos algo. Nery, ¿cuál fue la clave de este plantel y de este buen torneo que tuvieron en Primera División? No, creo que estamos teniendo buenas actuaciones, creo que el equipo mantuvo la vida que tenía de juego y los que llegamos más o menos tratamos de acomodarnos, acoplarnos a lo que vienen haciendo los chicos. Así que gracias a Dios creo que fue bastante rápido el proceso de adaptación y bueno, creo que está a la vista los resultados. Una de las claves de este Atlético y de este buen torneo en Primera División puede ser la solidez que fueron encontrando en defensa, pese a que fueron rotando algunos nombres. Sí, sí, eso es muy positivo, que fueron rotando los nombres y la idea y la solidez generalmente siguió en el equipo y eso es muy bueno y marca que estamos trabajando el plantel en general, estamos haciendo las cosas bien. ¿Ahora se piensa también lo que puede ser torneo internacional y meterse también en esa lucha? La verdad que no lo pensamos de esa manera aún, creo que es muy reciente para nosotros, nuestro objetivo era permanecer en la categoría, gracias a Dios nos dio con muchísima anticipación. Ahora creo que hay que sumar puntos para estar tranquilos el torneo que viene y bueno, después ver, obviamente si ganamos partidos uno se ilusiona, pero bueno, la idea es sumar puntos. ¿Cómo se le dice al hincha de Atlético que no se ilusiona? Usted dice partido a partido, pero el hincha está más ilusionado que nunca. Sí, el hincha siempre te va a pedir, te va a pedir mucho más y más como es la gente de acá de Tucumán, que vos viste que llena siempre la cancha, pero bueno, sabemos cómo es el hincha, pero nosotros estamos tranquilos. Por ahí también pensando y buscando nuevos horizontes porque ahora van a enfrentar un rival directo por el segundo puesto. Sí, la verdad que ahora nosotros vamos a tratar de ir partido a partido, a hacer lo mejor que podamos. Ya en la semana, ahora vamos a tratar de mejorar los errores que tuvimos y mejorar en lo bueno que estamos haciendo. Ya el objetivo principal ya se cumplió, ya estamos todos muy contentos, pero bueno, hay que dejarlo atrás, hay que seguir con esa ambición sana que tiene este grupo, que es no conformarse. Así que nos pusimos ya como objetivo inmediato ganar el partido del lunes. Vieron hacia arriba, la nuna está muy lejos y por ahí también el rival directo contra el estudiante. ¿Cómo se juega este partido pensando que puede ser otra final, pero ya pensando más arriba y no en la permanencia que ya la lograron? No, no, como te dije recién, vamos a estar tranquilos, vamos a ir a jugar como jugamos en todos lados, tratar de salir jugando con la pelota. Y bueno, se nos da la posibilidad de hacer un gol, tratar de aprovechar eso y después cuidarnos atrás. Un equipo que juega bien, creo que puede salir un buen partido, esperemos estar a la altura y hacer un buen partido para poder ganar. Es un equipo muy importante en el país y bueno, sabemos a lo que nos enfrentamos y tenemos que estar conscientes de que tenemos que hacer las cosas al 100% para poder sacar un buen resultado allá. Estudiantes, ¿cómo se les juega? ¿Cuál podría ser la clave para traerse un resultado positivo que lo va a dejar de la mejor manera de cara a la recta final? Sí, yo creo que por ahí no hay que ceder tanto la pelota. Las veces que sufrimos en el partido pasado fue porque le dimos por ahí un poco el medio campo y la pelota a ellos, y ellos tenían jugadores muy buenos que la verdad que manejaron la pelota en el borde del área, tenían mucha movilidad y jugadores técnicos que prácticamente no la perdían. Así que creo que en eso tenemos que hacer hincapié, no volver a cometer ese pequeño error que fue uno de los pocos que tuvieron el partido pasado y creo que vamos a tener un buen resultado allá. Trabajar en la semana, saber que va a ser un partido muy intenso y bueno, hacer hincapié en eso para no bajar la intensidad y seguir con esta mentalidad que es lo que nos trajo hasta acá.